Y esto es la electrocumbia con Tremix Adela ATL Lo que tiene esa mujer Que no se aferra a nada Si la vienes a convencer Te hace tragar esas palabras Y ya no creen los falsos amores Ni que traten de conquistarla Mucho menos que le lleven flores Que por ahora no se casa Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ya no se ilusiona Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ya no se ilusiona Que no se ilusiona Ella decide a quien Le da sus besos Entrega su cuerpo Ella no quiere más enamorarse Que no le vengan con el mismo cuento Ella sale en la noche Solo piensa en pasar bien No quiere estar con alguien Que le diga lo que tiene que hacer Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ya no se ilusiona Porque ya no se ilusiona Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ya no se ilusiona Llevedad absolument nada Que no le prometan nada Que no le prometan nada Que no le prometan nada Que no glecha Que no le prometan nada Gracias.